Siempre agradecemos a los presidentes municipales de zonas alejadas de Guanajuato que acudan a este estudio para platicar directamente. Es mejor siempre aquí en vivo. Y Erick Silvano Montemayor viene desde Ocampo, Guanajuato. Y te distraes además porque ser alcalde es una chamba creo que de repente de 24 horas, ¿no? 24-7 de arrondo. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación y felicidad nuevamente por tu programa. Yo te lo agradezco. Mucho éxito. Oye, bueno y es éxito que esperamos que se reproduzca en tu nueva aventura. Gracias. Vas a, ya tu partido te respaldó, vas a una candidatura a diputado, vas a dejar la alcaldía próximamente. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué ha pasado en estos dos años y fracción, dos años y medio, que son poco más o menos en Ocampo, Guanajuato? Bueno, mira, comentarte, nosotros ahí efectivamente estamos 24-7 siempre al pendiente de la ciudadanía porque bueno, no puede uno despegarse. Si no es los servicios públicos, que son los servicios básicos, agua... Pero yo creo que en una comunidad pequeña más gente recurre directamente al presidente municipal que en una donde tienes un equipo grande como León, Irapato, etc. Sí, allá es muy personal. La política es muy... Es más, la mayoría me nombran Erick, a mí me da mucho gusto y me siento más cómodo que me nombran así. Y igual ocurren allá en mi casa, que es la de todos ustedes, a tratar diferentes temas, pero muy personal la política. Después, despachas en el palacio, despachas en tu casa. Queda tuya. Y bueno, ¿qué se ha logrado? De lo que tú querías hacer cuando llegaste, de lo que es el plan, el sueño de un candidato en la campaña, que es quiero mejorar esto y otro, y luego la realidad a veces te complica las cosas. ¿Cómo puedes valorar eso? ¿Qué se pudo hacer? Mira, principalmente nosotros nos fijamos algunos objetivos ahí, muy claros, que era la atención. No sé si recuerdas cuando me invitabas la primera vez que hablábamos de este distanciamiento que siente la ciudadanía con las autoridades, valga la expresión. Y nosotros hemos tratado de estar muy cerca de la ciudadanía. Te puedo decir que en estos dos años y medio hemos apoyado o hemos dado apoyos por más de 11,500. O sea, entre lo que necesitaba una señora... ¿11,500 personas? 11,500, sí, personas, porque ahí, bueno, a veces, y también vale la expresión aquí, estos apoyos algunas veces no se han duplicado en materia, sino en familia. ¿Hay bajas recursos de programas estatales y federales? Estatales y federales. Porque el municipio es pobre, ¿no? Me imagino que tu nómina te lleva buena parte del porcentaje del presupuesto. Fíjate, nosotros no tenemos mucha lana. Para obra pública nosotros nos llegan alrededor de 21 millones de pesos por año. Pero bueno, también ahí es la tarea de nosotros como funcionarios. Puedes estar buscándole de un modo o de otro. Y ahí, bueno, con las otras autoridades de los otros niveles, viendo la manera en que nos pueden apoyar. El año pasado ejecutamos 124 millones de pesos en obra. ¿De 21 que te dan? De 21 millones de pesos. Te fuiste a 124. A 124 millones de pesos. Entonces, ¿qué fueron las obras más significativas? Mira, bueno, te puedo hablar de espacios, áreas públicas, con escuelas, algunas calles pavimentadas, avances en carreteras, por ahí en la Casa de la Cultura. ¿Repartes entre cabecera municipal y comunidades rurales? Sí, sí, tenemos que... Ya ves que tenemos ahora está muy de moda lo de las zonas de atención prioritaria. Bueno, eso no quiere decir que nada más ellos tengan esa necesidad. Entonces, también hay que repartir en... A donde van los problemas sociales, piquetados, ¿no? Sí, y llevarle el beneficio a las diferentes comunidades. Pero yo creo que de repente, y desde cierto punto de vista, Ocampo completo sería una zona de atención prioritaria. No creo que municipios periféricos de Guanajuato no han recibido el respaldo que han recibido las ciudades del Corredor, por ejemplo. Sí, no, pues imagínate. Para nosotros es un logro de 100 millones de pesos de obra, 120. Y haciendo una comparativa, en León en un solo puente se echan 300 millones. Así es. O sea, nosotros, lo de toda una administración en León se le iban en un puente. Entonces, sí nos hace falta más atención desde luego. Toda la zona norte nos hace falta más atención. La gente no te dice que quiere oportunidades, que ellos pueden trabajar, pueden conseguir su mejoría en la calidad de vida, pero que les den oportunidades de empleo, etcétera. Sí, fíjate que es algo que nos hemos dado a la tarea en las administraciones privistas. Yo en esta que ahora encabezo, estamos por ahí atrayendo una empresa que se dedica a hacer estructuras de metal. Tenemos amigos de ahí de San Luis, por sí, bueno, que ahora son amigos, que ya los conocimos. Este, y estamos por arrancar ya con la primera piedra y serían 150 empleos directos. Pero además... Que deben ser muy significativos en la zona. Imagínate para... ¿Requieren mano de obra calificada? ¿La pueden ofrecer ustedes o ellos capacitan? Hay una institución que es el CECITE, de la cual soy egresado además, que ya estamos, salen ahí como técnicos y ya de ahí se pudieran colocar perfectamente... Bueno, pues cierras un círculo porque es frustrante regresar de una institución, saber hacer cosas, y luego tener... o que irte lejos o no tener empleo de lo que estudiaste. Lo que a todos nos duele, terminar una... la escolaridad, sea media superior o superior, y no saber dónde puede uno colocarse y chambear. Y ahí estaríamos enfocándonos en otro. ¿Qué tan avanzado va esto, Eric? Ahorita estamos en la etapa de permisos, ya el ayuntamiento liberó todos los permisos, lo cual, bueno, yo estoy muy agradecido. ¿Compran terreno a ellos? Completamente. ¿Nada de que se los regalen como a Toyota? No, no. Ellos traen la inversión, ellos mismos compraron su terreno. Nosotros simplemente hemos sido unos facilitadores para poder atraerlos y que se queden ahí en el municipio. Entonces, yo creo que esa es la parte que nos toca realmente. Me acuerdo que te entusiasmaba mucho el tema turístico, volver a una zona con cierta orientación al turismo, de aventuras, ecológico, a algunas regiones del campo. ¿Cómo vas en eso? Fíjate que ya, bueno, seguimos promoviendo el Cóporo, pero había una necesidad ahí tremenda, Manu. Cuando nosotros llegamos... ¿Qué es donde está la zona arqueológica? La zona arqueológica ahí del Cóporo, a la que los sigo invitando a todos. Y fíjate que llegamos y lo que más adolecía, y en el libro visitas, la carretera. La carretera para llegar. Hoy te puedo decir que entre una razón y otra nos caen aproximadamente 900 metros nada más de carretera que en este momento vamos a dejar sin poder concluir, bueno, por falta del dinero. ¿Cuántos kilómetros son? Estamos hablando de 8 kilómetros, 9 kilómetros. ¿Desde la vía principal? Desde Ibarra hasta la zona arqueológica del Cóporo. ¿Y antes te lo echabas en terracería? Una carpeta ahí ya muy acabada. Es más, hubiera sido mejor terracería. Y ahorita ya, afortunadamente ya tenemos carpeta, tenemos una parte de cemento y ya se puede conducir. ¿Ha aumentado el número de visitantes? Esperemos que ahora, en la semana mayor, podamos tener más visitantes. Aprovecho tu medio para hacer la invitación a todos. A ver si bajamos ahí de Facebook o de algún lado, algunas imágenes del, ¿cómo se llama el centro? De la zona arqueológica del Cóporo. Zona arqueológica del Cóporo, en Ocampo, Guanajuato. Y ahora sí ya con carretera para que puedan ir a gusto. Pero me decías que había otros espacios, ¿no? Con zonas verdes, con algún vaso de agua. Toda la zona alrededor es muy atractiva. Además tenemos ahí lo que nosotros llamamos la presa del Molino. Que también, bueno... Era la que me platicabas, sí. Fue un... es... es... es la carretera San Felipe, es el kilómetro 8 de Ocampo a San Felipe. Muy bonita, también se llena, es un ecoparque. Y pues también ahí está a disposición para que la gente conozca también otras partes del estado y vea que hay otras alternativas. El tema de la inseguridad que nos está pegando muy fuerte en otras partes de Guanajuato, ¿cómo andan ustedes? Aparte de lo que localmente pudiese pasar, ¿no han entrado a esta terrible ola de violencia que afecta a municipios del sur, del centro? Fíjate que la ciudadanía muy preocupada realmente con los temas de la seguridad porque pues es algo que nos duele a todos y nos preocupa. Nos duele ya ver a los niños en la calle porque no sabemos qué pueda pasar. Afortunadamente en Ocampo somos el municipio más tranquilo de todo el distrito. Somos el municipio más tranquilo, hemos tenido mucha atención ahí con esta situación. Pero bueno, no estamos exentos, seguimos trabajando. Les digo yo a los elementos, bueno, guardia alta, ¿no? No podemos... ¿Tú pusiste dinero para el cuartel nuevo de la policía militar? Sí. ¿Hasta allá llegaron con la charola? A tus posibilidades, ¿no? Sí, claro, de acuerdo a la capacidad del municipio, pero sí también. Además, difícil decirle que no al gobernador, ¿no? Bueno, y un tema que necesitamos además. ¿Están llegando a vigilar las patrullas militares? Han ido poco y es una situación que, bueno, también nosotros entendemos, dada la creciente ola que hay en otras partes y que, bueno, que también nosotros ahí, con el trabajo y el esfuerzo de los elementos de policía, a los cuales les reconozco desde aquí al director y a todo el equipo, todo el esfuerzo que hacen, hace un poco la incidencia, pero también hace falta que nos echen otra vuelcita. ¿Tú no has ingresado al esquema de mando único, Erick? No. ¿Y prefieres así? ¿Crees que es lo más sano? Creo que es más sano en este momento. O sea, tener el control de la policía, estar al cuidado de que tus elementos se capaciten, pasen los exámenes de control. De control y confianza y además, pues, estar a la tutela de cómo se comporten también los elementos con la ciudadanía, porque aquí son las dos partes. La ciudadanía, qué hace y también los elementos, cómo están con la ciudadanía. Platícame una duda que tengo. ¿Por qué no optaste por la reelección? Cuando se supone que los alcaldes estaban pidiendo eso hace mucho para poder hacer más cosas, porque el periodo de tres años era muy corto. Tú decidiste buscar una diputación. ¿Qué fue lo que motivó esa situación? Bueno, son varias. En realidad son varias. No es que se haya tomado una decisión nada más precisa. Una de ellas, creo yo que nuestra situación es muy similar a la que se vive en los municipios en los que ahora estaremos visitando y trabajando, que es Dolores, San Felipe. Bueno, una parte de Dolores, San Felipe y San Diego de la Unión. donde demandamos, pues, bueno, atención, donde queremos más apoyo ahí con los medicamentos, más apoyo con las carreteras. O sea, si tienes que ir al Congreso te permite ayudar más a tu tierra. Desde luego. Desde luego. Y no solo a mi tierra, también a la zona. O sea, siendo alcalde y no teniendo quien hable por ti. Bueno, ¿tus compañeros periodistas no te echaban la mano? No, claro que sí. Claro que sí. Yo he recibido mucho apoyo de parte de ellos, de mi partido, de todos. Pero creo que hace falta alguien. Fíjate que normalmente hay zonas que han estado ahí más presentes en el Congreso. Y yo creo que es tiempo de que alguien de Ocampo y de una zona que ha sido tomada poco en cuenta vaya y levante la voz por todas estas personas que no hemos sido escuchadas y que en este momento no nos han dado esa atención. Gobernar como PRI, un estado que está dominado por el PAN y con un gobernador panista y luego un gobernador que luego se pone en campaña de repente, ¿es complicado o hay trato parejo? Mira, yo en lo personal agradecido con el gobernador. Muy agradecido. ¿Se portó bien? Sí, pero de cualquier manera él hizo su trabajo, nos apoyó, nos ayudó. Sí, de repente siente uno que hay algo de diferenciación, pero nosotros ahí en lo particular bien. Bien, nos hubiera gustado mejor, como a todos, un mejor trato y más apoyo. Pero bueno, también entendemos esta parte que no tiene todo. A él también le falta y que también tiene que ir regulando según necesidades. Este distrito por el que estás buscando ser diputado, todavía eres precandidato. ¿Qué municipio se abarca, Erick? Sería San Diego de la Unión, la mitad de Dolores Hidalgo, San Felipe y Ocampo. Complicado, ¿no? Sí. ¿Extenso también? Muy extenso. Pues imagínate, San Felipe es el municipio más extenso. En territorio, sí. Además, como somos amigos y vecinos, con muchas necesidades, muchas carencias. Agua potable, drenajes todavía en estas alturas, agua, luz, los servicios básicos todavía hace falta por ahí un esfuerzo realmente importante para nosotros. Claro, entonces a lo mejor no solo es Ocampo el que tienes que apoyar, tienes que esforzarte más por algunas otras zonas del distrito, ¿no? Por todo. Yo pienso que estamos más o menos en circunstancias similares. Por eso esa necesidad y eso que me nace de decir, bueno, tenemos que luchar por la zona norte del estado. Bueno, muy bien. ¿Qué pendientes le dejas a los que quieran buscar la presidencia? Bueno, tendría que haber un interino, pero me imagino que eso todavía no se puede decir. Es algo que estamos todavía consensando con el ayuntamiento. ¿El ayuntamiento cómo está en cuanto a divisiones políticas o trabajo coordinado? No, yo encantado con el ayuntamiento. ¿Tu oposición y todo? Bueno, seguimos trabajando de la mano. Les digo yo que estamos como los matrimonios en la casa, nos peleamos y salimos de la mano juntos. No siempre estamos de acuerdo porque no debemos estar de acuerdo, para eso somos diferentes representantes. Pero hemos hecho buenos consensos. Cuando supieron que te estabas buscando ser candidato a diputado, ¿esto no obstaculizó las cosas? No. ¿Los paneístas? No, el diálogo es permanente y es bueno. Entonces, esto también es una ventana de oportunidad para todos, porque al final de cuentas, yéndonos bien al municipio, nos va bien a PRIistas, paneístas, PRIistas, a todos nos va bien. Nos dabas la noticia de que ya estás por pedir licencia profesional. Te va a dar cambios en el campo. Ya a la semana que entra nos vamos de licencia. Y tiene que ser un consenso la designación del interino. Ya lo estamos trabajando con el ayuntamiento, con quien ellos se sientan cómodos, porque esa hegemonía, ese trabajo que se viene realizando, quiero que continúe. Pues yo te invito a que cuando seas candidato ya te des otra vuelta, platicamos, a ver cómo has visto el distrito. Con gusto, con gusto. ¿Te parece? Con mucho gusto. Para ver también esa otra parte de la visión de ustedes ahí en la zona, que nos interesa mucho acá también. Muy bien, excelente. Nosotros con mucho gusto venimos y exponemos todos esos detalles. Bueno, pues suerte en el trance que se viene. Lo mejor después para tu campaña. Muchas gracias y nuevamente un gusto estar aquí contigo. Un gusto recibir al presidente municipal de Ocampo, Guanajuato, a Erick Silvano Montemayor, y tener una idea de lo que está pasando por allá. Y bueno, vamos a repetir el comercial. Estas vacaciones, esta Semana Santa, el Cóporo va a estar abierto. Los esperamos. Todos los días, ¿verdad? Todos los días de Semana Santa. Y además ahí cabecera, que también vayan y conozcan la cabecera, que ven que es un pueblo muy tranquilo. Se puede hacer un paseo completo, ¿no? Ir al Cóporo, luego comer por ahí. Pueden ir ahí a las famosas tortas de chorizo allá. Esas que se exportan hasta Estados Unidos. Las que se llevan hasta Estados Unidos. Muy bien. Y ya posteriormente pueden ir a la presa del Molino. Chorizo bueno, ¿no? Como el que luego se consigue por acá. Muy bueno. Muy bien, Erick. Muchísimas gracias. Gracias. Y además se puede llegar por carretera, salvo los últimos 900 metros, que ya como quieran. Bueno, yo voy a una pausa para regresar en un momento.